El dispositivo protésico con la tecnología más avanzada no hará mucho sin una interfaz perfecta con el moñón que mantenga un ajuste cómodo a lo largo del día. Cualquiera que sea tu historia, cualquier límite que trates de superar, tu movilidad es como medimos nuestro éxito. ¿Cómo lo hacemos? 60 patentes. Productos 100% fabricados en Estados Unidos utilizando estrategias de fabricación optimizadas. Fabricación 100% propia, desde el tejido hasta el moldeado, para una calidad 100% garantizada. Presencia global con 5 sucursales y 120 distribuidores calificados. Una misión común. Mejorar la vida. ALPS. Especialistas en fabricación de liners desde 1993. ALPS. 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 Gracias.